Para tu información, yo me siento bastante atraída por mi prometido. Sí, claro, se nota. Por supuesto que sí. Además, él me entiende. ¿Te entiende? Qué romántico. ¿Sabes qué? ¿Qué? Nunca te he escuchado decir nada acerca del amor. Mejor admite que estoy celoso. ¿Celoso yo de él? Por favor, si se va a casar contigo, que Dios proteja a ese hombre. ¡Uy, no te soporto! ¡Pues yo menos! ¡Te odio! ¡No! Y yo te odio a ti. ¡No! Yo te odio más. ¡No! ¡No! No puedes ir por la vida besando a las personas, mucho menos a las que se van a casar. ¿Te gustó? Acéptalo. ¿Te doy otro? ¡No! No trates de confundirme. ¿Confundirte? ¿Qué tiene de confuso un beso? A menos que te haya gustado. Si quieres, puedes besarme. ¡Aléjate! Ya sé qué es lo que estás tratando de hacer. Estás tratando de que no me case con Vinicio, ¿verdad? Pero mira, tu plan no va a funcionar. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Bueno, a lo mejor solo me gusta besarte. No, 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 no. Estoy muy segura. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Déjame! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Espera! ¡Mario! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tenemos que hablar de esto! ¡Cállate! ¡Y sumérgete otra vez! ¡Porque voy a contar esto a un millón para ver si estoy desapareciendo en mi vida! Tú y yo tenemos que hablar de esto. No, no vamos a hablar de nada. Yo voy a ir a decirle todo mi sentido. ¿Qué le vas a decir? ¿Que me acabas de besar? ¿Qué? ¡Tú fuiste quien me besó a mí! ¡Sí! ¡Pero tú te dejaste! Deja de decir estupideces, por favor. A ver, María, vamos a dejar de hacernos los tontos. ¿A qué te refieres? Yo no entiendo de qué haces. Sí, sí entiendes. Te gusto. Y antes de que me digas algo, tú también me gustas a mí. Así que, ¿por qué no...? ¿Por qué no qué? ¡No! ¡Porque me voy a casar! ¡Y tú lo sabes! ¡Pues no te cases! ¿Y qué quieres? ¿Que me case contigo? ¿Estás hablando en serio? Sí, ¿por qué no? Porque no, Isaías. Nos odiamos. Tú y yo nos odiamos. María, tú y yo sabemos que eso es mentira. Por supuesto que no es mentira. Yo te detesto. Pues a lo mejor me detestas. Pero estoy seguro que también me amas. Eres tan egocéntrico que crees que voy a dejar a mi prometido por ti. Sí, pero ¿sabes qué? Estás mal. ¿Qué? ¡No! ¡Suéltame! ¡Shh! ¡No! ¡Apártame! ¿El qué? Solo se están conociendo y ya. Sí, pero es una manera muy extraña de conocerse, ¿no crees? Ay, ¿a qué te refieres? Míralo por ti misma. ¡Papitos descarados! Bueno, a ver, ¿cómo...? No, 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 no. A ver. Si vas allá solamente vas a hacer una escena y tú y yo sabemos que no quieres eso en tu fiesta. No, no quiero eso en mi fiesta, pero ¿cómo se le ocurre hacerme eso a mí? Aparte es tu novia. Sí. Ajá, es tu novia, ¿no te pone mal? Bueno, sí, pero es que yo solo ando con ella para... Pártate celos. ¿Qué? Pártate celos. ¡Habla bien! ¡Pártate celos! Lo sabía, todos los hombres son iguales. Oye, no, no todos los hombres son iguales. A mí no me interesa ninguna mujer, ninguna que no seas tú. ¿Y por qué no me dijiste eso antes de comprometerme? ¡Claro que lo intenté! ¿No recuerdas? Pero tú siempre terminabas discutiendo. Bueno, porque eres un patán. Un patán al que amas. ¡No! Sí. ¡No! ¡Que sí, terca! Oseías, por favor. ¿Por favor qué? Ya, dejémonos de cosas, ya basta. ¿Basta de qué, María? No podemos hacer esto. ¡Claro que podemos! Mira, es más, vámonos de aquí. ¿A dónde? A cualquier lugar, lejos, lejos de todo. No, no puedo irme así que si no... ¡Claro que puedes! A ellos ni siquiera les va a importar. Ya te diste cuenta, nos engañan a los dos. Y mira, a final de cuentas, ni tú ni yo estamos enamorados de la persona con la que estamos. Está bien. ¿Está bien? Pensé que iba a tener que pelear más o rogarte más. ¡Cállate y vámonos antes de que me arrepienta! ¡Marían! ¡Marían! ¿A dónde vas? ¿Este no es el anillo de Marían? Sí. Sí es. A mí se me hace que ya se fugaron estos dos. No, eso no puede ser. Estás loca. No, no estoy loca. Claramente eso pasó. Míralos.